Pues aquí estamos en un nuevo vídeo y voy a tener el carcito. Voy a hacer un corte porque necesito farmear un poco. Y voy a conseguir un poquillo de dinero farmeando. Y eso. Bueno, voy a farmear un ratito y continuamos con el vídeo. He vuelto. Ya he farmeado unos 200.000 más o menos. O sea que... Vámonos a tener el carcito. Ahora, a quitar la radio. Este es el car moderno. Un mochilla rueda. Este coche es de vuelco. Es normal todos los caras. Sillas ruedas. Pie cabezado me da. Frenos de carrera. Motor. Ajusto de motor. Eco nivel 4. Bloque motor. Motor de color secundario. Escape. Cromado de titanio de aluminio. XL. X-L. X-L cromado. X-L de titanio. En ángulo. En ángulo cromado. En ángulo de titanio. En inglete. En inglete cromado. En inglete de titanio. Y ya. En inglete de titanio. De color secundario. Cubierta. No le pongo cubierta. Pedales. De color principal. Color secundario. Cromados. Cromados oscuros. Ligeros. Ligeros principal. Ligeros secundario. GT. Y GT principal. GT principal. A ver. Quiero hacer. Un diseño. Que sea. Azul ultra. Y todo lo demás. A ver si encuentro el color. Este naranja. El que tiene. Color de la tapicería. Negro. Venderno. Volantes. De fórmula. Recortado. De fórmula. Clubman. De fórmula profesional. Apex. Clubman. Las fórmulas. Turbo. Tuneado. Ruedas neumáticos. Mejoras de neumáticos. Y humo. De la CRIU. Ya está. Ya está. Ya está tuneado. Yo creía. Si se aprecian bien. Si se aprecian bien. Esto reca muy lentito. Pero cuando llegan las revoluciones. Esto corre. Hay que leñazo. Lo he pegado a eso. ¿Qué velocidad pilla esto? ¿Qué velocidad pilla esto? Yo lo he volcado. Estas ruedas después de hacer la aplicación de E-Fruit. De aquí en el juego. Las modeo. O sea. Le pongo. Unas. Como si fueran las dos cosas. Normal. Sí. Pero. Que voy. A todas. Ahora mismo. Voy a tocar pastillas. Yo lo que quiero es que salte el kart. A ver. ¿Cuántos minutos llevamos de vídeo? Cinco minutos. Me da tiempo a hacer un par por karts. A ver. Acibirades. A ver si está por aquí. A ver si está por aquí. A ver si está por aquí. Todas las páginas. Todas las páginas. Parkour. Este. Este parkour es el que yo quiero jugar. A ver si lo puedo jugar con el kart. No voy a invitar radio. Voy a jugarlo yo solito. Yo solito. Sí. Madre mía. Tuvo el copy. Sí. Es que no sé si podré cogerlo tú. A ver quién es de mi crew. Mata palangana. Este invitado. Voy a esperar así unos segundos. A ver si se une. ¿Qué no es una mata palangana? Le doy. Ya está. ¿Por qué BMX? Listo para jugar y empezamos carrera. Sí. Me ha montado el mío tuneado. Ahora intentar no caerse que si no me desaparece. ¿Desde cuándo un kart tiene claxon? Ahora cogerá toda la velocidad. Me pongo así para que vaya más rápido. Agastro el personaje para que corra más. Ahora por aquí. Subo. Ahora lo traigo por aquí. Vuelvo a subir. Tengo el punto. Saltito. Que no sé por qué. A ver. Salta porque es bajito. ¿Cómo agarran los slicks? ¿No? ¿Y esos que son pequeñitos? Jolín. Que yo con el cartuneo me paso. Tengo el punto. Me pone que marcho atrás. Y no me voy a arriesgar. Tampoco. Vamos a ir. Porque no habrá que hacer. ¡Bum! Venirse por aquí. Tirar aquí. Que casi me caigo. Tengo el punto. Curva de ver para que agarra. ¡Ostras tú! ¡Una ovni! Tengo un poquito de ruedita. Tengo más ruedita. Que me voy al suelo. No, no, no. Es que tiene muy poco ángulo de giro. Aceleramos. Frenos. Frenos. Me vengo por aquí. Derrapito. Voy a ir lentito. Acelero. Aquí me frena. Aquí me frena. Jolín. Que entra en una finura. Que entra en una finura. Por dios. Por dios. Launch. Bien. Me estoy pasando el parkour sin caerme ni una vez. No. Es que no se da la vuelta. Vale, yo creo que ya se me va a quitar. No, se me ha destuneado. Pero que puñetas. Que se me ha puesto el tuneo. Que se me ha puesto el tuneo. De este. Del. Del squadie. Qué guapo, ¿no? Yo que quería pasármelo con mi azulito. Y. Y naranja. Con mi azulito. Y. Y. Ahora voy a demostrar mi nivel. Parece que con el motor del squad y con todo. Tira más. Tira más. Uy. Debería haber tirado el freno mano. Gira. Clim, clim. Ay, qué leñazo. Le he pegado. Esto yo creo que es. Vienes desde aquí. Haces aquí la launch control. No. Voy a intentar hacer... No. Me he caído. Se me ha vuelto a tunear como el squadie. Tiene el motor del kart. Pero tiene la potencia del squadie. Creo. Me voy. Me hago la trampa. Ya está. Hay que hacerse la trampa. No. Ahora se se me ha destuneado. Oye. 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 Me ha pegado esto, ¿no? No. bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy así que hasta la próxima ¡Adiós!